Este juguete está diseñado para estimular la creatividad y el pensamiento crítico de los pequeños. Te presentamos el circuito de aventura de Educate, un juguete que también tiene un efecto terapéutico para los niños, ya que permite que mantengan su atención y concentración al mover cada una de las piezas por el circuito. ¡Que tu peque se divierta y aprenda en cada desafío! Educate